Es que vengo a apagar la luz, yo soy Julio Eh, llega como tarde, ya llega tarde, faltan 5 minutos para las 3, a las 3 cerramos, cortamos y cortamos la luz Por favor, es rápido entonces ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, papá, le ha hecho por favor ¿Qué pasó, tío, tío? Que está gran, eso da, me concierta, yo lo tengo con ese No, por favor, ahora quedan 3 minutos y tengo que apagar la luz Bueno, no se pongan nerviosos, estoy para atendernos, son 5 menos 3, 5, exactamente 5 menos 2, mi teatro No, pero, no, no, no Menos 2, hora de comer No, no, por favor, por favor, que tengo, tengo las vacunas en la heladera Para nada, ¿quién? Mi mamá tiene que hacer esta vacuna, se me va a cortar la luz y se va a apudrir todo Pero por favor, no me grite, no me gusta que me grite, lo voy a atender, le dije que lo voy a atender, lo voy a atender Ahora, ¿sabe qué? 2 minutitos de multa No, no me va a cerrar, no me van a cortar la luz, no, no, y ahora, ¿quién puede ayudarme? ¡Súper gauchita! Sí, abajo, muchachos. ¡Abajo! ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí! ¡Acaucita! Tengo problemas, ¿a usted también? Sí. ¿Cuál es la causa de tu desdicha? ¿Nadie se ocupa de tu salchicha? No, no. Lo que pasa es que el cajero no me quiere atender y la vida de mi madre depende de eso. Cierren los ojos. Denme un segundo. Ella me ocupa de todo este asunto. ¡A trabajar! ¡Vualá! Eh, Blanco, tranquilo, ¿eh? Tomá, tomá. Yo te pago la cuenta. Lleva a tu vieja a pasear a Suiza y anda a jugar a la vega unos manguitos a mi nombre. Tranquié. Pero muchas gracias, Super Gauchita. No lo puedo creer. ¿Y todos estos señores por qué están así desmentidos? La Gauchita es tan amorosa que a esto les di por golosa. Pim, pam, pim, pam, chiri, biribí, pam, am. Chicos, al carrito, al carrito que la Gauchita se va por ronchito. ¡Aaah! ¡Quipa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Erovia, lo vien! ¡Chao, Super Gauchita! ¡Aaah! ¡Chao, Super Gauchita! ¡Chao, Super Gauchita! Creo que es muy bien, era muy amante.